¡Hey! ¿Qué onda, amantes de las palomitas? ¿Cómo están? Oigan, en el año 2016 llegó una película de superhéroes diversa, diferente a todo lo que habíamos visto Muy diferente Por supuesto estoy hablando de Deadpool, el antihéroe más cagado de todos Sí Y ahora en 2018 ha llegado la secuela Deadpool 2 ¡Qué original! Pero la pregunta que nos hacemos con todas estas segundas partes es ¿Acaso la secuela iguala a la original? Bueno, me enorgullece decir que en el caso de Deadpool sí la iguala Y no solo la iguala, la supera De verdad, Deadpool 2 es una película increíble, muy buena Y en este video te voy a decir por qué Así que saca tus palomitas y ¡coménselos! Deadpool 2 toma lugar un tiempo después de la primera entrega Y ahora Deadpool ya está siendo más heroico Está deteniendo criminales, matándolos, cazándolos, tratándolos Y no será hasta que se tope con algo muy extraño, algo que está fuera de lo común Que entonces se volverá en un héroe de verdad ¡Cable! El nuevo villano que es un viajero en el tiempo Y viene a matar a un niño que se llama Russell Pues resulta que este Russell es un mutante que puede echar fuego de sus manos y cosas así Y en el futuro este tal Russell va a ser un villano Se va a volver loco Pero, pero, pero Cable lo quiere detener antes de que esto suceda Sin embargo Wade Wilson, Alex Deadpool No permitirá que esto suceda ya que él cree en la redención Él cree que Russell, a un puta madre me pegué Él cree que Russell se puede redimir, que puede ser bueno Y que no, que no es necesario matarlo Es aquí cuando esto se convertirá en una cacería de cable en contra del niño Y Deadpool protegiéndolo Pero en esta película Deadpool no estará solo Deadpool no estará solo porque va a estar acompañado de Domino Y de un equipo más del cual hablaremos más adelante Para empezar quiero hablar de la comedia Amigos, la primera película de Deadpool fue chistosa Esta película está cagadísima De verdad está muy chistosa Me divertí muchísimo Cada chiste que hacía me daba risa Cada momento de comedia Era chistoso Desde el principio hasta el final Esta es una comedia negra muy, muy bien planteada Desafortunadamente para los menores de edad Si estás viendo y eres menor de edad No vas a poder ver esta película Porque la comedia sí está mucho más subida de tono Que la película pasada Y la película es clasificación C Es decir, para mayores de 18 años Y no es para menos Hacen chistes de sexto Hacen muchas cosas Y eso está muy bien Me gustó que fuera clasificación C Ya que esto permite que la película sea más chistosa que la primera Y también hace que los niños no vean la película O sea, sí No es una película para niños definitivamente Entonces está bien que sea clasificación C Para que así los fans tengamos Todo lo prosaico Y todo lo negro Todo lo oscuro de Deadpool que queramos Pero para que también los menores de edad no la vean La comedia excelente Algo que se me hizo muy interesante Ya que estamos hablando de la comedia Es que para generar más comedia La película utiliza muchas cintas Muchas referencias Muchas cosas La cultura popular El universo geek Todo eso Y eso me encantó Me sentí súper identificado con Deadpool Que se sabe como todas estas referencias ¿No? De DC Me encantaron Creo que están muy bien manejadas Muy bien introducidas No sé cómo lo hicieron Pero sí Hay referencias de Star Wars Marvel DC Logan Neta es espectacular Todas las referencias que utilizan Dan risa Se sienten muy bien utilizadas Muy naturales Me encantaron las referencias Y dan mucha risa Por otro lado Y ahora sí Los nuevos personajes que presentan Cable y Domino Primero Cable Que villano Bueno villano De verdad Me encantó el personaje Es malvado Es imponente Pero también es humano O sea entiende sus motivos Sabes por qué hace lo que hace Sabes que lo que hace Pues no está de todo mal Entiendes por qué lo está haciendo Es muy buen villano Se ve muy varaz Tiene un aspecto físico Pues se ve que el actor Le echó a las pesas Y eso está muy bien Porque necesitábamos un villano Que se sintiera humano Porque Deadpool muchas veces Se siente como un personaje Un poco forzado ¿No? En donde pues lo único que hace Chiste, 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 chiste Y ver personajes humanos En la película Pues también está bien Por otro lado Tenemos a Domino 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 Ah Sassy Beats como Domino Es la gran revelación En esta película Súper chistosa Muy carismática Me encantó Es como de esos personajes Que llegan Y no esperas mucho Pero termina por ser El favorito de la audiencia Sassy Beats como Domino Hace un excelente trabajo Aparte de que el diseño Del personaje me encantó Desde el momento Que la conoces Sabes que va a ser Un gran personaje Excelente También se me hizo Muy interesante La manera en la que juntan A X-Force Me encantó Y es que para eso Esta película O sea esta película Es para reírte Para que se sienta Como si fuera una caricatura Un cómic De verdad De verdad Me gustó mucho Que se siente así Se siente irreverente Pero buena O sea es irreverentemente buena Y bueno Ryan Reynolds Ya sabemos que hace Un gran trabajo Como Deadpool Ese es el chiste de Deadpool Que sea chistoso Que sea Chistoso Irreverente Y bueno también Quienes me quedaron Un poco a deber Fueron Colossus Y Negasonic Teenage Warfare Esa tipa Ellos me quedaron a deber Porque O sea yo esperaba Verlos más en pantalla No salen tanto O sea los trailers Son engañosos No salen tanto Estos personajes Y la relación Entre Deadpool Y Colossus Que existe De verdad Me encanta Me hubiera gustado Ver más de esos dos personajes Juntos Aunque entiendo Por qué no lo hicieron Y pues ni modo Esperemos que en la tercera película Veamos más de Deadpool Y Colossus Juntos Lo que tuvimos fue muy bueno Y quiero Quiero que este Esta relación Progrese Progrese Por parte de la acción La película supera Todas las expectativas Es impresionante Cómo es que la película Puede ser mejor En cuanto a acción Que la primera Me encantó la acción En esta película Es muy ingeniosa La acción En esta película No sé cómo explicarlo Pero es innovadora Son cosas que no habíamos visto Y eso está muy muy bien De lo mejor de la película Cada vez que hay una secuencia De acción Estás así Tragándote tus palomitas De la emoción No se puede contener Y también a lo largo De la película Hay algunos cambios De personajes No los vi venir Nadie los vio venir Excelente Qué bien se lo guardaron Estoy emocionado Porque ustedes vean Qué personajes Salen a lo largo De esta película Les van a gustar Estoy seguro De que esos cameos Van a ser como Les van a gustar Y bueno En conclusión Deadpool 2 Es una película Súper, 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 súper Súper cagada La neta Tiene mucha comedia negra Está bien que sea Clasificación C Porque si no No lo hubieran podido Hacer así El soundtrack Es maravilloso También el soundtrack Es muy bueno Y además la acción Es una acción Una secuencia De pelea Que sorprenden Eso fue de lo que Más me gustó De la película Que las secuencias De pelea Te sorprenden Y de verdad Me encantó la película Estoy ansioso Porque ustedes me comenten Qué opinaron Digo sé que todavía no sale Pero váyanme comentando Qué esperan Y cuando la vean Coméntenme Qué opinan Yo a esta película Le doy un 8.5 Se lo merece Se merece un 8.5 Es más, es más Le doy un 9 Les recuerdo Que la película Tiene dos escenas Post créditos Para que se queden Quédense a ver Las escenas post créditos Están muy buenas En fin Amantes de las palmitas Hasta aquí el video De hoy Espero que te haya gustado Y si te gustó Por favor no olvides Suscribirte Y activar las notificaciones Para que no te pierdas Nada del mundo del cine De la serie La cultura pop La cultura geek Tu tía, tu abuela Todo aquí en este canal Y también sígueme A través de mis redes sociales Ahí estoy subiendo Muchas cosas chidas Muchas cosas divertidas No me sigues Qué está pasando Si no me sigues Tienes que seguirme Instagram Sígueme en Instagram Y bueno Antes de seguirme Le mando un breve Pero cordial Saludo a Si a ti te gustaría Un saludo En el próximo video Coméntame aquí abajo Qué opinas O qué esperas De Deadpool 2 Qué calificación le darías Y bueno Sin más que decir Yo soy Amplata No olvides dejar tu like Cambio y fuera No olvides dejar tu like